Muy buenas que tal TechViewers y bienvenidos un día más a TechVideosTV Simplemente permíteme 10 segundos, lo que necesito para hacer una segunda parte de estas que lleva tiempo porque es un buen recopilatorio Es que lleguemos a 5000 likes, así que comparte el vídeo con tus amigos y amigas Y la segunda es que te suscribas si no lo has hecho, así de fácil Ahora simplemente os presento la marca que patrocina este vídeo y comenzamos con los trucos Os dejo por lo tanto esta página de Binance, es el sitio más fiable y principal de compra-venta de bitcoins Además es líder de la infraestructura de blockchain, en este caso cuenta con la confianza de millones de personas alrededor de todo el mundo Como veis una vez os registráis, os registráis en la página que os dejo el link en la descripción del vídeo Si vais a comprar criptomonedas lo primero es que tenéis que añadir vuestra tarjeta de crédito o vuestra forma de pago Una vez la hayáis añadido el monto que queréis le vais a dar a verificar identidad Y en este caso os va a pedir que verifiquéis vuestros datos personales si queréis tener una cuenta segura Poneis vuestro domicilio, todos vuestros datos y os van a pedir posteriormente una verificación O bien por carnet de identidad o por pasaporte o carnet de coche En este caso vais adjuntando los documentos que os piden de una forma súper sencilla La parte delantera, la parte trasera y por último ya vais a necesitar poner una foto de selfie Aquí vais a verificar vuestros datos de una forma sencilla como veis Y luego también te va a detectar tu cámara para comprobar que efectivamente eres tú Una vez hayas terminado todos los datos de verificación viene lo interesante En este caso si vamos al billetera, vamos a billetera spot Vas a tener en tu billetera todos los créditos en bitcoin que vas a poder depositar O en las diferentes criptomonedas que vas a encontrar Es decir cuando tú tengas adquisiciones o compras las vas a tener en esta billetera que te voy a enseñar Además puedes retirar, depositar el dinero o transferirlo de una cuenta a otra En cuanto a trade, en cuanto a como poder hacer la compra o venta Tenemos la forma sencilla en la que directamente puedes hacer la conversión de una criptomoneda a otra También tenemos la forma intermedia en la que aquí básicamente puedes ver todas las predicciones de alzas o de bajadas Que van a tener las criptomonedas y en función de eso puedes comprar o vender aquellas que tú tengas De esta forma como ves con esta página que te dejo el link en la descripción del vídeo Vas a poder comenzar con la compra-venta de criptomonedas Comenzamos con el primer truco de este top 25 trucos Y es que de verdad te va a encantar porque vas a poder poner tu fondo totalmente personalizado En tu playstation 4 Así que vamos con ello, por lo tanto tienes que entrar en tu playstation Y una vez estemos dentro simplemente tendremos que ir a los ajustes de la misma Así, entras en ajustes, después entraremos en temas Y es que por si no lo sabía en seleccionar temas Tienes la opción de entrar en el playstation store Aquí que tienes que hacer, poner de bajo a más alto los precios Y vas a darte cuenta que si no lo habías hecho antes Tienes una gran cantidad de temas dinámicos y en movimiento completamente gratuitos La verdad es que está un poco oculto pero está súper bien Por ejemplo, vamos a descargar este Y vais a ver como vais a tener temas súper novedosos, súper actualizados Y que están completamente gratuitos en movimiento E incluso algunos interactivos Ahora bien, vamos con el siguiente Si eres de los que juegas horas y horas a la playstation 4 Déjame decirte que este truco te salvará la vida En este caso simplemente El hecho de estar muchas horas puede hacer que tu vista se agote E incluso que se lleguen a dañar tus ojos Por lo tanto, hazme caso y aplica este truco Que te voy a contar ahora rapidito Vete a ajustes, vete a accesibilidad Y después de esto dale a texto más grande Además también texto en negrita y contraste alto ¿Para qué? Para que cada vez que accedas a tu menú Tengas las letras mucho más grandes El contraste sea más alto Y no se dañe tanto tu vista Es un truco que sin duda puede que no conocieses Pero de verdad te va a venir muy bien Y tus ojos te lo van a agradecer El tercer truco te vamos a hablar De si te preocupa la memoria o el espacio de tu playstation 4 Si sí te preocupa y crees que tienes poco espacio En este caso estos trucos, estos consejos de este tercer truco Te van a encantar porque te voy a enseñar a aumentar la memoria de tu playstation El primer consejo que te voy a dar de todos es el siguiente ¿Qué tienes que hacer? Pues muy bien, es muy sencillo Simplemente tendrás que coger y de una forma súper barata Adquirir un disco duro externo Es decir, típicos discos duros que utilizas para cualquier cosa Lo puedes conectar a tu playstation 4 Y almacenar ahí partidas grabadas O cualquier cosa que pese en tu playstation Sin embargo, si no tienes disco duro externo También puedes cambiar tu disco duro de la playstation 4 Por un disco SSD Te voy a dejar el link de compra en la descripción del vídeo Ya que estos discos son mucho más rápidos Los tienes con muchísimo más almacenamiento Y como ves en la imagen no es difícil cambiarlos Por lo tanto, de esta forma Aumentarás sin duda tu memoria El cuarto truco, nada más y nada menos Te voy a enseñar a personalizar tu DualShock 4 Y si, te voy a enseñar a poder customizarlo al 100% Y que quede tan bonito como este que te estoy mostrando Además, 100% gratuito ¿Cómo? Simplemente tienes que entrar en esta página Que te dejo el link en la descripción del vídeo Es una página gratuita al estilo de Photoshop Y cargar las plantillas que también te dejo que he hecho para ti Para tu mando DualShock 4 Como ves, tienes esta plantilla Que también te dejo el link en la descripción Y solo vas a tener que añadir una imagen Cuando añadas la imagen, en este caso ¿Qué vas a tener que hacer? Como ves aquí, como estoy haciendo Arrastras la imagen encima de la plantilla Vas a darle a editar y transformar Y en este caso la pones sobre la plantilla Una vez hecho esto Vas a bajar la capa que está arriba Debajo de la plantilla Y como ves, vas a tener esta plantilla Para poder customizar al 100% Tu mando DualShock 4 gratuito Simplemente la vas a guardar Y lo más importante de todo Cuando ya tengas esta imagen renderizada Como estás viendo Falta imprimirlo Lo imprimes con una impresora normal De estas típicas que imprimen hojas de Dina A4 Y luego te queda recortar Y pegarla con cinta de doble cara Muy importante que lo hagas con este tipo de cinta De doble cara Links en la descripción Si además de jugar a juegos También te gusta ver películas Este truco te va a encantar Porque te voy a enseñar a ver películas Desde tu videoconsola Playstation 4 Para ello vas a hacerlo con una página Que te voy a dejar el link en la descripción Al igual que todos los links que utilicen estos trucos Entras en internet de tu Playstation 4 Y cargas esta URL Que como digo te dejo el link en la descripción Es una página que está súper bien Porque permite ver gran cantidad de estrenos Y películas completamente gratis Sin publicidad y digamos Sin paradas ni cortes Lo único que te puede abrir de vez en cuando Antes de ver la película Es alguna página que la vas a tener que cerrar Como ves seleccionas la calidad Tienes diferentes idiomas en español Y cuando le das a pinchar vídeo Tienes que cerrar estas pestañas que te abre Solo aquí al inicio aparece Estas pestañas que se abre Pero luego vas a poder ver la película De seguido Completa 100% en español Y full HD La verdad es que es un truquito bastante bueno Que si no conocías Te dejo este link de esta página en la descripción Y que eso sí Vamos con el texto Este sexto truco va para aquellos que se acaban de comprar una Playstation O que básicamente no se saben esta función Es un truco en el que te voy a enseñar Como capturar la pantalla de tu Playstation 4 Con tan solo un clic Es decir no vas a tener que acceder al menú Sino que con tan solo una tecla Vas a poder hacer capturas de pantalla De tus juegos preferidos O de lo que estés viendo en tu videoconsola Para ello vas a darle al botón de share Este que estás viendo aquí Vas a ir a ajuste de usos compartidos y transmisiones Y en este caso vas a ir a darle a la opción De tipo de control de botón share En este caso en captura de pantallas fáciles Vas a tener que habilitar esta opción Y es que a partir de ahora Dándole varias veces al botón de share Concretamente dos Vas a hacer capturas de pantalla De una forma gratuita Super fácil Super sencilla A tus juegos preferidos Al menú O a lo que quiera Que estés mostrando Ahora bien Vamos con el siguiente Este séptimo truco me encanta Si quieres aprender a ordenar tus juegos Porque tienes básicamente El menú de tu Playstation Hecho un desastre Como te digo Voy a enseñarte a ordenar Todos tus juegos en el menú De tal forma que quede súper eficiente Súper ordenado Y que encuentres todos Simplemente te pones encima del juego Le das a options En este caso añadir a carpeta Creas una nueva carpeta Vas a poner el nombre que tú quieras Por ejemplo juegos de acción Juegos de lo que te apetezca a ti Y una vez hecho esto Seleccionas también La portada Y el contenido O los juegos Que quieres añadir En este caso Puedes editarla Puedes seleccionar los juegos Directamente desde este menú Rápido Y puedes añadir Todo lo que quieras Para tenerlo muy ordenado Y que nadie más Vaya a molestarte Diciendo que lo tengas desordenado O directamente Que lo puedas encontrar De una forma Fácil y sencilla Poniendo todas las carátulas De esos juegos Que tú quieras En estas carpetas Que puedes crear Prepárate mi querido amigo Porque este octavo Truco de verdad Es muy bueno Y va a evitar Que toda esta gente Que te molesta Que te mandan 80 solicitudes de amistad O básicamente Que te mandan Muchos mensajes Lo puedas evitar Es decir Vas a poder controlar El que dejen de escribirte Este truco te va a encantar Y de verdad Ponte bien Anótalo Porque te va A venir súper bien Simplemente Lo que tienes que hacer Es ir a ajustes Vas a tener que ir Después de ajustes A gestión de cuentas A ajustes de privacidad Y en redes sociales En mensajes Donde pone todo el mundo Pon que simplemente Puedas recibir mensajes De amigos O de nadie En este caso Podrás recibir mensajes Solo de tus amigos Peticiones de amistad También puedes poner Solo de tus amigos O de nadie Seguidores Etiquetas E indicar Quien quieres De quien quieres Recibir estos mensajes Estas peticiones Estas invitaciones De equipo Y controlar Que nadie más Te vaya a molestar Vamos con el siguiente El noveno truco De verdad Me ha gustado Lo he utilizado alguna vez Y por lo tanto Tenía que estar En este top Si te gusta escuchar Muy bien El sonido De tu Playstation 4 Ese sonido Envolvente Porque se escucha Muy baja Y quieres que se escuche Por lo tanto Más alta Te recomiendo Que cojas cualquier Altavoz Y que lo conectes Como un dispositivo Externo Como estás viendo ahí Lo vas a poder conectar De verdad Te aseguro Que te va a funcionar Y además Lo mejor de todo Vas a poder escuchar Super bien Ese sonido De tus juegos preferidos Y de esta forma Que no lo escuches Tan bajito Como lo estabas Haciendo hasta ahora Es un truco Que muchos No conocíais En su día Lo saqué Y tenía que repetirlo Para aquellos Que todavía No lo habéis probado Así que Vamos con el décimo Si te gustan Los truquitos Para diferentes juegos El hecho de saber Cosas que nadie sabe Este truco Te va a encantar ¿Por qué te digo Que te va a encantar? Pues ahora lo vas a ver En este caso Te voy a dejar Varios links de páginas Que lo que te dicen Por ejemplo Esta página Son trucos Para cada uno De los juegos De Playstation 4 Te dicen Como conseguir niveles Desafíos de forma Súper rápida Incluso bonus Y muchas cosas más De forma gratuita Si tienes un mando De Playstation 3 De estos que ya no utilizas Y no sabes que hacer con él Este truco te va a encantar Porque lo vas a poder utilizar En tu Playstation 4 Y jugar con el mando De Playstation 3 A la Playstation 4 Súper sencillamente Simplemente necesitas Este cable Que es un cable OTG Te dejo el link En la descripción Y un cable USB A micro USB Una vez hecho esto Necesitaremos nuestro mando Claro que si Mando de Playstation 3 Y nuestro teléfono móvil En el teléfono móvil Vamos a tener que descargar Esta aplicación Que es PSApp Que te la dejo gratis En la descripción también Como todo lo que te estoy dejando Y una vez hecho esto Entramos en segunda pantalla Como veis aquí Vamos a descargar también Una segunda aplicación Que ya os la va a poner Para que la descargáis Y una vez hecho esto Le damos a siguiente Confirmar y continuar Y vamos a tener que configurar Nuestro mando Como vemos aquí Leemos estos pasos Le vamos a dar a cerrar Y en este caso Ya pone que nuestra Playstation Está encendida Iremos a ajustes Ajustes de conexión De aplicación móvil Añadir dispositivo Y nos aparecerán Estos números En nuestro móvil Vamos a darle a encender Segunda pantalla Y solo tendrás que conectarlo Poniendo esos números Que te ponen en la Playstation Conecta de esta forma Tu mando a tu teléfono móvil Con ese cable OTG Que has tenido que comprar Super barato En la descripción del vídeo Y una vez hayas conectado Todo esto Vas a ver como vas a poder Controlar tu Playstation 4 Con ese mando De Playstation 3 Que nunca sabías Que podías hacer con él Pues ya sabes Que puedes hacer De una forma Casi gratuita Así que Vamos con el siguiente En el truco 12 Si te tarda mucho Tu Playstation 4 En encender Porque tienes que seleccionar Tu perfil Y quieres que vaya más rápido Seguro que algunos Lo conocéis Pero es que te va a venir genial En este caso No vas a tener que seleccionar Todos estos perfiles Porque de esta forma Pierdes bastante el tiempo Cada vez que enciendes La Playstation 4 Tienes que coger E ir entrando En nuestro perfil Para ello Tenemos que entrar En ajustes Ajustes de acceso Y en este caso Entrar en Playstation 4 Automáticamente De esta forma No vamos a tener Que entrar En nuestro perfil Cada vez que encendamos La Playstation 4 Porque lo va a hacer De forma automática El truco 13 De verdad Te lo recomiendo Si en algún momento Te has quedado sin internet Y quieres jugar A tu Playstation 4 ¿En qué consiste? Pues muy bien Te va a sorprender Pero de verdad Sirve y creo que te va a gustar Este truco 13 Te voy a enseñar A conseguir internet Cuando se te haya ido El wifi de tu casa Así que te voy a enseñar Cómo hacerlo En este caso Dándole internet Desde tu teléfono móvil ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo Vas a ajustes De tu teléfono móvil Como estás viendo aquí Y en este caso Tendrás que buscar Punto de acceso personal O zona wifi portátil Vas a tener que generar Una contraseña Y un nombre de red wifi Pon el nombre que tú quieras Puedes poner wifi TechvideosTV O wifi el que a ti te guste Y pones una contraseña Esto es Que vas a utilizar Los datos de tu teléfono Para poder jugar A tu Playstation 4 Una vez hecho esto Vas a ir a ajustes Vas a ir a red Vas a darle a configurar Conexión a internet Usar wifi fácil Le vas a dar Y aquí vas a seleccionar Ese wifi Que hemos generado Desde nuestro teléfono móvil Pones la contraseña Que hemos creado Desde nuestro teléfono Y de esta forma Te vas a poder conectar Desde la Playstation 4 Y utilizar esos datos Mucha gente Tenéis datos ilimitados En el teléfono móvil Y de verdad Esta es una opción Muy buena Cuando te quedas Sin wifi O sin cobertura En tu casa O en tu vivienda Así que ya sabes Este nuevo Super truquito El truco 14 De verdad me encanta A mis amigos Les troleo muchísimo Y es que te voy a enseñar A mandar emoticonos E iconos Que nunca habías visto En Playstation 4 Por ejemplo Este tipo de iconos La verdad es que No lo conocerás Y si quieres saber Cómo hacerlo Quédate a verlo Porque es súper fácil Te descargas estas dos aplicaciones Link en la descripción Gratuitamente PSApp Y PSMessages Una vez hecho eso Tendrás que acceder A esta página de internet Que te dejo también El link en la descripción Y como ves Tienes cientos y cientos De iconos Para poder utilizar ¿Cómo poder utilizar Estos iconos En la Playstation 4? Copia el que te guste Por ejemplo Esta ardillita Entra en esta aplicación Que habrás descargado Y que te dejo el link Y en el chat A cualquier amigo Mándale ese icono Pégalo Y vas a ver Cómo en la Playstation 4 Se va a mandar Tal y como te estoy enseñando No puedes enviar iconos De otra forma Y de verdad Es buenísimo este truco Además de otras páginas Que te voy a dejar Donde vas a poder mandar Mensajes extraños Y otras muchas cosas Súper locas Y divertidas Por ejemplo En este caso Mirad lo que voy a pegar Y mirad cómo se va a enviar Ese candado En nuestra PS4 Este truco 15 Es para aquellos Que queréis cambiar La forma de escribir En vuestra Playstation 4 Y queréis cambiar A una nueva Como no sé Si sabías este truco Te lo tengo que traer Y es que en este caso Con el panel táctil De tu mando de Playstation 4 Puedes utilizarlo También para escribir Y sí Como te voy a enseñar Vas a poder manejar Tu panel táctil El touch panel De tu Playstation 4 Para manejar el teclado Y de esta forma Digamos Escribir con él De una forma sencilla Pero bien Puede que esto no te guste Que digas Vaya truco de M No me gusta Pues en este caso Te traigo una alternativa Y es que si no lo sabías Puedes conectar Un teclado Y un mouse A tu Playstation 4 Y de esta forma Escribir y mandar mensajes Como si se tratase De un PC Para ello Simplemente usa Los puertos USB De tu PC 4 De verdad Este me ha servido mucho Mi conexión Iba muy mal De internet En este caso Cuando jugaba Juegos de Playstation 4 Y este truco Te voy a enseñar A como mejorar Tu conexión De Playstation 4 Para que vaya Mucho más fluida Y no se atasquen Y tarden tanto Como por ejemplo Este World of Tanks Que me tardaba Muchísimo en descargar Vete a tu ordenador Descarga esta carpeta Con los archivos Que te dejo Links En la descripción Del vídeo Y una vez hecho esto Abre esta aplicación Va a venir en un idioma Que no entiendo Prácticamente Me imagino que será chino Pero tienes que pulsar En este botón verde Vete a la quinta pestaña Como ves aquí Y selecciona en este caso El idioma De inglés En el inglés Ya nos empezamos A entender mejor Una vez hecho esto Volvemos a abrir la aplicación Y en este caso Te genera ahí Una IP Que es la que vas a tener que coger Como ves ahí El puerto es 8080 Yo la tapo Pero utiliza la que a ti te salga De esta forma Como veis CN Status Ya está conectado Vamos a ajustes Vamos a red Vamos a configurar Conexión a internet De nuestra Playstation 4 Y a usar Un cable de red wifi O wifi Como queramos Le damos a personalizar En este caso Vamos a automático No especificar Y otra vez automático Y pasamos Todos estos pasos Una vez hecho esto Le damos a usar Y aquí en dirección Muy importante Pon esa dirección Que te ha puesto El programa Tienes que poner la misma Y 8080 O lo que te aparezca En este caso Vas a darle A conectar a internet Y vas a notar Como te ha aumentado Muchísimo La conexión a internet De subida y de bajada Para que de esta forma Compruebes Como la descarga Ha bajado muchísimo Antes eran 8 horas Y ahora tan solo 56 minutos De descarga Para este juego El decimoséptimo Truco de este vídeo Ya vamos Unos cuantos trucos Te voy a enseñar A jugar a la Playstation 4 En tu móvil Además de que ya sabes Que con la aplicación Puedes jugar En tu móvil A la Playstation 4 Déjame decirme Que si directamente No quieres estar Ocupando la Playstation Y quieres tener Algo configurado Para que puedas jugar Esta aplicación Que te dejo el link En la descripción Del vídeo Tiene gran cantidad De juegos De Playstation 4 Que vas a poder jugar Y probarlos De una forma Súper sencilla Como veis aquí Tienes la aplicación Con una gran cantidad De juegos Que tienes free trials Para poder jugar Y en este caso Tienes que buscar Los servidores A los que quieres jugar Y a que juego Vas a querer jugar Como veis Súper fácil Tienes todos los títulos Que puedas estar esperando Alguno que te llame La atención Uno nuevo Alguno antiguo Tienes que simplemente Entrar Vas a acceder Al servidor Y de esta forma Vas a poder jugar Con el teléfono móvil Sin tener que estar Utilizando la Playstation 4 Es decir Esta aplicación Ya tiene juegos Que vas a poder jugar Además También tenemos Esta segunda aplicación Que también te dejo El link En la descripción Del vídeo Para que puedas descargarla Se llama Vortex Y básicamente Es muy parecida Te va a permitir Jugar a juegos De Playstation 4 Que algunos son de pago Y por lo tanto Pues bueno Vas a tener que suscribirte Pero simplemente Pagando 9,99 al mes Vas a poder jugar A todos estos grandes títulos Sin tener que estar Ocupando Tu Playstation 4 Si lo se Si lo se Se que todos Hemos tenido problemas Con la batería Del mando de Playstation 4 Con ese DualShock 4 Que no sabemos Como aumentarle La batería Pues hoy te enseño Un truco Para que la aumentes Incluso un 70% De esa batería Dichosa Que se gasta Muy rápido Como tenemos Que hacerlo Super super sencillo Vamos a ajustes De la Playstation 4 Como estamos viendo Aquí a ajustes Y una vez De hecho eso Tenemos que entrar Dispositivos En mandos Y una vez aquí Bajar el nivel De intensidad De la barra Y luminosa Básicamente Si seleccionamos Esta opción Lo que nos va a permitir Es poner por ejemplo En atenuada En baja O en media Y de esta forma Que la luz De nuestra Playstation 4 No se encienda tanto Y ahorremos Muchísima batería Y no gastemos Tanta como Lo hacíamos antes También podemos Desactivar la vibración Y así Aumentarla más El truco 19 Esta super bien Porque es algo Que estoy seguro Que no conocías Que no sabías Y que vas a aprender En este caso Vas a aprender A poder tener Todas las aplicaciones Juegos Y todo En el menú principal Y de esta forma No tener que buscar Lo que muchas veces No sabes encontrar Alguna cosa Y tienes que entrar En la biblioteca Para poder acceder Por ejemplo Al navegador O a lo que sea Si quieres tenerlo Todo en la pantalla Principal Vete a ajustes Vete a sistema Y en este caso Tienes que ir A quitar este tick Delimitar el número De elementos Quítalo Y vas a ver Como vas a tener Ahora todo En la pantalla principal De tu Playstation 4 Y por lo tanto No vas a tener Que volverte loco Buscando Una a uno Una aplicación Un juego O lo que Estés buscando Este truco Número 20 Yo sé que muchas personas Os va a gustar Porque sé que cuando ganas Un trofeo En un juego Cuesta mucho Y cuando digo Que cuesta mucho Es que puedes estar Horas y horas Intentando conseguir Un trofeo Por lo tanto En este truco Te voy a enseñar A como capturar Ese momento Capturar La pantalla Siempre que ganes Un trofeo Y de una forma Automática Instantánea Y sin que tengas Que hacer nada Simplemente Vete a ajustes Vete en este caso A uso, compartir Y transmisiones Y vas a tener que entrar En ajustes De captura De pantalla Activa esta opción De realizar capturas De pantalla De un trofeo Dale a PNG JPG Y cada vez que ganes Un trofeo Y te aparezca en la pantalla Se va a hacer una captura Para que la puedas guardar Y de esta forma Puedas compartir Ese trofeo Que has ganado Con un amigo Y que no se te vaya Y puedas capturarlo Así que espero Que te guste ¿No te ha pasado nunca Que tenías tu Playstation 4 Tu mando también Pero se te había olvidado El cable de carga De tu mando De Playstation 4? Pues en este vídeo Te voy a enseñar A otra alternativa Para cargar tu mando De Playstation 4 Y que por lo tanto No necesites El cable típico original ¿Cómo te voy a enseñar A cargar tu mando De Playstation 4 Si no tienes el cable? Pues con un cargador Convencional De teléfono móvil Si es verdad Que no es la mejor opción No lo utilices siempre Pero puedes utilizarlo En algún apuro En alguna situación Que lo necesites Para cargar tu mando Dualshock 4 Como te digo No abuses No te acostumbres A utilizarlo siempre Pero en alguna ocasión No pasará nada El truco 22 Es uno de los mejores También del vídeo Porque te voy a enseñar A descargar juegos En tu Playstation 4 Desde tu teléfono móvil Si así como lo oyes Parece raro Parece sorprendente Pero es 100% real Y te va a funcionar Es decir Con tu teléfono móvil Aunque no estés en casa Vas a poder descargar Automáticamente Ese juego Que acabe de salir De la Playstation 4 Para ello Vamos a ajustes Vete En este caso A ajustes de ahorro de energía Y activa la opción De habilitar encendido De la Playstation 4 Desde la red Deja marcada esa opción Después volvemos a ajustes Vamos a tener que ir A esta otra opción De sistema En este caso Vamos a entrar En descargas automáticas Y activa la opción De archivo De actualización De la aplicación Tienes que activar Esas dos opciones Y una vez hecho eso Vas a tu teléfono En el momento Que tú quieras Vas a esta aplicación Que te dejo el link En la descripción Tendrás que ir Una vez hecho esto A la Playstation Store Seleccionarás el juego Que te guste El que más rabia te dé El que quieras descargar Por ejemplo Gratuitos Como puedo yo aquí Descargar varios Que hay muchos gratuitos Le das a añadir Al carrito Y una vez hecho esto Una vez le hayas dado A añadir en el carrito En el carrito Le tienes que dar A aplicar A finalizar A pedir y pagar Que yo lo estoy haciendo Como digo Con un juego free Como ves Le he dado a descargar Se está descargando Porque me aparecía el botón Y es que automáticamente No se descarga en tu móvil Claro que no Sino que va a comenzar A descargarse En tu Playstation 4 Aunque estés en la calle O en cualquier lugar Así que si no sabías Este truco Apúntatelo Y ponlo en práctica En el truco 23 Que ya estamos cerca Del final Deja un bonito like Y suscríbete Si no lo has hecho Y más aún Si has llegado aquí Seguramente que quieras Mejorar calidad De la pantalla La calidad De como se ven los juegos Pues en este caso Si tienes Playstation 4 Pro Este es tu truco Solo sirve Como digo Para aquellos Que tengáis Playstation 4 Pro Que tendrás que hacer Pues de una forma Super sencilla Mejorar la calidad Y disfrutar De tus juegos Vete a ajustes Después de ajustes Vete a sonido Y pantalla En este caso En ajustes de salida De vídeo Vas a tener que ir A salida de color profundo Y es muy importante Que vayas a activar El super muestreo Ahora como te lo voy a enseñar Es muy sencillo Lo haces en dos pasos Y simplemente vas a activar Esta opción Si tienes una Playstation 4 Pro Para ver mejor calidad El penúltimo truco Ya de este vídeo Y es que te voy a enseñar Una cosita muy interesante Por si tu estas acostumbrado A jugar a la Playstation 3 A la Xbox O a cualquier otro mando Te voy a enseñar A configurar Los botones En tu Playstation 4 Para que simules Por ejemplo Que tu mando de Playstation 4 Es una Xbox O lo que tu quieras Es decir Te voy a enseñar A cambiar La configuración De los botones Como hacerlo Vete a ajustes En este caso Accesibilidad Y después de esto Asignación de botones Dale a personalizar Asignación Y vas a poder cambiar Uno a uno Cada botón Para que por ejemplo La flecha izquierda Sea a la derecha El R1 El R2 El triángulo El círculo El cuadrado El que tu quieras Y asignar de forma Personalizada Todos los botones Con este super trucazo Y terminamos Con el último truco El número 25 Vaya cuantos trucos Para este vídeo Deja un bonito like Y es que te voy a enseñar A como poder darle Ordenes con la voz A tu Playstation 4 Aunque parezca una locura Se puede hacer Y si no lo sabías Lo vas a aprender Con este último truco Del vídeo de hoy Simplemente necesitas Auriculares de cualquier tipo Que sean compatibles Con Playstation 4 O bien por cable O por bluetooth Entraremos después de esto A ajustes Ajustes de la Playstation 4 En sistema Tendremos que entrar A ajustes de operación Por voz Entramos en esta opción Una vez hecho esto Tenemos que tener marcada Esta opción Usar PS4 con voz La tienes que tener marcada Y después de esto Ordenes por la operación De voz Vamos a tener que entrar En esta opción Como veis aquí Te va a enseñar Una serie de pasos De como dar Los diferentes comandos Y cuales vas a poder aplicar Con esos cascos auriculares Que tu te hayas conectado A la Playstation 4 Y bueno Tec viewers Como habéis visto 25 trucos Mas que necesarios Para tu Playstation 4 Que ya sabes Tenemos que llegar A 4000 likes Para que haga una nueva parte Además recuerda Que todos los links Utilizados Los tienes En la descripción Del vídeo Dicho esto Me despido por hoy Mi nombre es Gonzalo De TechvideosTV Y hasta la próxima ¡Suscríbete!